Las mujeres asimismo sean honestas, es que esto aplica a todo ser humano que quiera servirle al Señor, nuestro Dios. Incluso el mundo entero, aunque si no sea cristiano, debería ser así. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Esto se aplica tanto a mujeres como a hombres, pero él lo coloca, como saben ustedes, allá en esa región, allá las mujeres la tenían, o todas tienen, un poco todo bajito ahí. Incluso las mujeres no pueden ser pastoras y no sé qué, tantas cosas que hay. Incluso que aquí todavía lo aplican aquí, acá nosotros, todavía aplican todavía la costumbre de allá, aplican aquí. Las mujeres no son pastoras. Calmate. Bien, se la infilan a las mujeres como, Dios mío, si la mujer es un hombre sin la mujer, está aquí. Dice el hombre, dice el machista. Ah, pero las mujeres sin un hombre, tampoco, también está aquí. El machismo, el machismo. Usted no es machista. Ay, 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 le digo, le digo, la mujer es ayuda idónea del hombre. Aleluya. Oye, qué privilegio le dieron a las mujeres. Que la mujer es ayuda idónea del hombre. Y es tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? O sea que el hombre, sin esa ayuda, está aquí. Estamos aquí, mi hermano. Mi esposa me decía a mí. Ja, 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 esta mañana. Ja, 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 ja. No le digo nada porque después, si le digo ahora esto, ¿no? Después no me hace comida, ni prepara, ni me cuida más a mí, hermano. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Que las mujeres, hermano, son clave, clave. Bueno, no me vas a salir del tema, ja, 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 ja. Pero miren, miren, que importantes son las mujeres. Que dicen, ja, 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 ja. Tú puedes tener el oro del mundo. Tú puedes tener el hombre más poderoso y todo. Pero sin una mujer, mi hermano, estás aquí, estás aquí. Ja, 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 ja. Adán dice, oye, de acá, Dios mío, tú me quieres mucho a mí. me ha colocado aquí soy hermoso lo que acaban era hermoso lo hizo Dios imperfecto y soy rico millonario, todo esto es mío el universo es mío, pero me falta mi algo me traje unos caballos me falta mi algo me falta algo Dios le sacó de la costilla, le puso a la mujer y dicele, ahora sí ahora sí ahora sí, ahora sí, ahora sí ahora sí, bueno que eso, hasta se puso a bailar porque con una alegría la gana de bailar, sí o no ese es otro tema bien yo no sé porque hay un hombre, Dios mío que a las mujeres tratan mal oye, debe estar agradecido, hombre oh, muchachos, pide perdón a Dios es el contrario agradecido con las mujeres bien, ese es otro tema sigamos aquí, bien entonces, él habla aquí menciona a las mujeres las mujeres así mismo sean honestas no calumniadoras como que hay mujeres calumniadoras claro que hay calumniadoras también hay hombres calumniadores calumnias sean sobrias sino sobrias fieles en todo fieles en todo esposa mía escucha fieles en todo en todo en todo de hecho el hombre es fiel en todo todo